¡Suscríbete! El diablo visita Juárez Cuentan que mientras bailaba al ritmo de swing Aquella hermosa mujer que apenas rondaba los 18 años Percibía la envidia de todas las demás ahí presentes Y se sentía halagada y orgullosa Los giros que daba en los brazos del apuesto y elegante caballero Que la había elegido como pareja entre todas La hacían sentirse como toda una reina Horas antes, Marta Al no tener permiso de sus padres Se había escapado de su casa para ir a bailar El ser elegida por el más apuesto De aquel salón de baile llamado El Carrusel Le hizo olvidarse de la reprimenda que le darían al volver a su hogar Y solo pensaba en ella Y en sus sueños hecho realidad con su príncipe azul De pronto, su nariz olfatea un fuerte olor a azufre Similar al de un huevo podrido Y sus ojos apreciaron una nube de humo que se formaba a su alrededor Al tiempo que otras parejas que bailaban a su lado Empezaron a alejarse rápidamente Al voltear a ver a su pareja Se dio cuenta de que en vez de pies Tenía una pata de chivo y otra de gallo Antes de poder exclamar alguna palabra O de intentar correr Perdió el sentido Y cayó al suelo con la espalda rasguñada Había bailado toda la noche con el diablo Es el relato que don Manuel Ha transmitido a sus hijos Cada vez que pasa por Paseo Triunfo de la República Y Francisco Márquez Donde actualmente todavía operan varios antros Cuentos como este Persisten en la historia de Juárez Como parte del folclor Y no dejan de causar escalofrío A quienes lo escuchan ¿No? ¿No? rendo En la historia ¿No? Teniendo tu calor ¿No? 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 Gracias por ver el video.